El día sábado en horas de la tarde en cancha del club social y deportivo Coynor se jugaba la final y también por el tercer y cuarto puesto de la liga amateur de fútbol de la ciudad de Frías. Allí se disputó en las instancias finales por el tercer y cuarto puesto el equipo de Quiroz goleó al Icaño duelo de los equipos catamarqueños representante del este de esta provincia goleó por 5 a 1 a Icaño el equipo de Quiroz. Los goles para Quiroz fueron convertidos en dos oportunidades por José Vanegas, también en dos oportunidades por Gustavo Flores y el restante lo convirtió en Marcelo Nieto. El único gol para el equipo de Icaño fue de Ariel Romero. Posteriormente llegó la gran final, la esperada, donde el resultado final favoreció al equipo de Tiosco Guatito por tres tantos contra uno sobre carnicería los tres hermanos. Los goles para Guatito fueron convertidos por Néstor Aliendro, Jorge Amador y Andrés Roja. El único tanto del equipo de carnicería los tres hermanos fue para Faustino Cordero. Las posiciones finales entonces de este campeonato fueron el primer puesto el campeón Kiosco Guatito, segundo carnicería los tres hermanos, tercero Deportivo Quiroz y cuarto Deportivo Icaño. El goleador del torneo con 19 goles fue Ariel Felices de M&M Deportes, la valla menos vencida, con seis goles para Mauricio Fester, también de M&M Deportes, que curiosamente se llevó el campeonato, digamos la fase regular por una apreciable diferencia, tiene el goleador y la valla menos vencida, pero en las primeras instancias de las finales quedó fuera de competencia. Recordamos que esta nueva liga amateur de fútbol hizo diputar este torneo denominado Torneo Municipalidades Frías y allí estuvieron con la presencia del intendente entregando los premios, el intendente municipal, el arquitecto Luis Lecuona, también el jefe de gabinete Roberto Cardelli, la presencia también del secretario de Deportes Marcelo Vázquez y del secretario de la Dirección de Tránsito Alejandro Boffo, que estuvieron como jugadores y fueron también integrantes del equipo campeón y toda la gente que estuvo acompañando de ceremonial, ¿sí? Decimos bien, ceremonial entonces para lo que tiene que ver con este nuevo campeonato que hizo diputar la nueva liga amateur de fútbol y que en la reunión de este próximo, de esta semana, van a estar delineando las instancias para el próximo torneo.